¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video Disculpen el sonido que se escucha de fondo, son mis perros y mi papá tocando música Pero pues, en este caso, en esta ocasión pues vamos a continuar con lo que sería el video de la colección de figuras Pasa que decidí, bueno, con lo que sea continuar con esta parte de aquí Pero pues me di cuenta de que pues es un espacio bastante pequeño donde no tengo tantas figuras Así que, esto lo voy a quitar, aprovechando lo que sería la ubicación y de aquí pasando, pues limpiando un poquito lo que es la casa Vamos a checar lo que serían estas cajas de aquí Que, más que nada estas cajas, he guardado algunas figuras que no tengo aquí, pues en exhibición por cuestiones de espacio Pero pues vamos a comenzar, en este caso, se han venido a un nuevo video de Spider-Arts al 177, así que comencemos Muy bien, en este caso pues es este mueble aquí, que es donde está la poderosa Play 4 y la caja del Dish Vamos a mover aquí el cable Pues tenemos algunas figuras, bueno, más que nada, de colección de películas En este caso aquí tengo algunas películas Aquí tenemos este que lamentablemente se rompió justamente acabando el anterior video Es un Starscream Legends de Animated, el cual pues lamentablemente, como pueden ver, se le rompió la pierna ya del gasto Una lástima porque esa figura me gustaba mucho Tenemos aquí a Thor, esta es de la primera película de Thor, de la escala de 3.75 Tenemos ahí a Skids, The Transformers Revenge of the Fallen, el modo vehículo, no se acercan a ver Ahí, ahí está Tenemos esa cabeza de Spider-Man que pues me dio una ex amiga Que pues lamentablemente ya, ya no quiero hablar de eso Este me paro otro video Tenemos aquí unos dragones de Megablocks Que estos me los regaló el ex cuñado, como decir, el ex esposo de mi hermana Que pues de cuenta que me regaló, en este caso tengo cuatro que serían estos dos de aquí Este es como color cobre, bronce y este es color oro De hecho aquí están los otros dos Que pues por ejemplo, que están bastante chidos Tenemos este Spider-Man cabezón tipo No, iba a decir South Park No sé si puedes decir Este venía, me das cuenta que este lo saqué en una máquina De hecho de esas dispensadoras de monos Y pues está bastante chido Es el único que conseguí y por lo que supe pues hubo más Tenemos ahí un Hulk De la película del increíble Hulk de 2008 Que pues ahí conservo bastante bien Tenemos ahí un Reno Que es de la serie de Spider-Man de 3.75 Que es de la escala Universe Tenemos por ejemplo esta que es justamente el Spider-Man El primer Spider-Man de Marvel Universe Que en este caso esta la tengo mucho cariño porque pues fue mi primer figura de esa línea Y la verdad es que es una línea que extraño mucho Tenemos ahí una Snow Speeder De las Titanium Series de Star Wars Que esa la tengo desde hace bastante rato Esta es de las primeras No de las nubes que sacaron Y se cayó la caja Tenemos ahí un Jimmy Neutron Que daban ahí No me acuerdo que si en McDonald's o Burger King Pero pues ahí está Tenemos este Spider-Man De Tobey Maguire Que de hecho este lo compré el año pasado Ahí por si recuerdan que pues este lo había comprado antes de la pandemia Tenemos maravilla atrás Tenemos a Ratchet De Transformers Revenge of the Fallen No es el de la primera Es el de la segunda Porque pues este tiene detalles como de De arena De hecho creo que se llamaba Vamos a ver si puedo prender el Flash Este se llamaba Desert Tracker Ratchet Ahí disculpen el El polvo Les digo que pues Le doy una limpieza Pero aún así Se llena bastante Re feo de polvo Ya vemos aquí al Capitán América De Marvel Universe Que es de la primera La primera línea Que en este caso pues este es el Capitán América Ultimate Que pasa que el brazo Pasa que se le rompió Y lo intenté pegar con la loca No es que pues terminé Fijándole todo el brazo Así que Pues es como que ya no se puede mover ese brazo Pero es igual Esa posa está chida Tenemos aquí un Spartan De Halo Megaconstrux Que Que pues desde donde me salió un sobre Tenemos ahí a Fuego Pantanoso Supremo De Ben 10 Fuerza Alienígena Que pues a mi me gusta mucho Ben 10 Tenemos ahí algunos de Por ejemplo ese Soplador de Ese ventilador de De Superman Regresa Que creo que era de Burger King Tenemos ahí un Jojo De Spider-Man 3 Que Pues es de las cosas que conservo Del merchandising de la película Tenemos ahí un Springer De Revenge of the Fallen Clash of Legends Que pues Básicamente no tiene piernas El pobre Ahí las debe de tener Tenemos aquí a El Gungus Creo que se llamaba Que en este caso viene con Noble 6 Que no Noble 6 Y para que se diga No Noble 6 no está vivo No está viviendo en una cueva Noble 6 está muerto Acéptenlo Pero pues aquí está Viviendo nuestros corazones En esta figura Tenemos aquí al Capitán América Bucky Que es la primera película Del Capitán América De la línea de Comic Series Está bastante chica Esta figura me gusta mucho Es que está brillando mucho El único que no me gusta Es el escudo Que está demasiado grande Tenemos aquí unos Por ejemplo Más Spartans Estos dos venían En un Tupac Donde por ejemplo Venía con un Cambios de armadura Tenemos ahí un Flame Troop No ¿Cómo se llama? Los Flame Marine Un Marine Lanzallamas Tenemos ahí Skids De Dark World Moon Tenemos ahí Pues una ambulancia De Bueno esta es una ambulancia De Dime decir de Lego Pero es como marca patito O sea es una marca pirata La cual pues me llegaron a regalar Y pues ahí la conservo Y pues tenemos ahí A Snake Eyes De Jojo El origen de Cobra Es la única figura que tengo Y pues Es una figura que A pesar que casi no me gusta Jojo Lo compré más que nada Porque me Me gustó mucho Entonces Pues ahí está Les digo que Realmente era mucho Así que pues para Rellenar lo que sería espacio Pues vamos a ver un poco De estas cajas de aquí Estas cajas que sí son de Amazon Que son de Ciertos pedidos que he hecho Pues la he estado llenando En cuanto De algunas figuras Que pues Más que nada de cajas De figuras Pero también hay Algunas figuras ahí Que tengo guardadas Aquí está el comic pack De la caja del comic pack De Spiderman y Sentry Pero pues aquí dentro Tiene un horrible Wolverine En su primera aparición La verdad es que Es una figura que sí me arrepiento De haber comprado Vamos a ver aquí Bueno vamos a ver un poco aquí Aquí tenemos Algo que sería Bueno aquí dentro viene El El Banshee No El Se me fue el nombre De De Bueno Que es Command Commander Pero se me fue el nombre De este vehículo No es el Banshee Es el O es el Banshee No me acuerdo No me acuerdo Pero básicamente Este es de Este es de Halo En este caso viene con Yul Dama Que es el El supuesto villano De De Halo Espartanos Aquí que más Pues realmente Pues aquí hay pura Caja En esta casa La caja La caja del lagarto La caja de De la Spiderman De Andrew Tenemos ahí la caja del Que Esto ya se Por bien La caja del Iron Spider Aquí se me hace que hay más Vamos a Abrirlo Ay Está difícil hacerlo Con una sola mano Eso es lo que ella dijo That's what she said Ok Esto Está poniéndose un poco difícil En este caso Estas son las Algunas de las series De los héroes De Megaconstrux Bueno de Megalox Aquí por ejemplo Tengo hasta Sarah Palmer Que en este caso Pues aquí Esta es de la serie 3 Esto lo tengo guardado Para que no se me cierran A ver aquí Creo que se está Estaba saliendo Espérate Espérate Ok Creo que se perdió el cuchillo Pero bueno Aquí está Buck De su versión Odisty Que esta es de la Primer serie De 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 los héroes de Halo Ah no mira Ahí está Ahí está el cuchillo Ahí está el cuchillo No pasa nada Vamos a Quitar todo esto Vémonos aquí Con la Otra caja Que pues ya para Para finalizar Que pues Aunque no es mucho Aquí tengo algunas cajas Por ejemplo De Marvel Legends Aquí por ejemplo De Capitanamente Adigno Ahí por ejemplo La de Jessica Jones Que bueno Estas las van a ver pronto En este caso Ahí tiene por ejemplo Las partes de su De su buff Ah mira Esta es la única Marvel Legends Que tengo en caja Que en este caso Es la de Star Lord De Guardianes De la galaxia Volumen 2 Aquí como pueden ver De hecho O sea todo De polvo ya sé Discúlpenme Tengo que En algún punto Sacarle todos El punto Cap así que después De este lado Y una pasada Con el trapo Pero pues aquí está Esta la única Marvel Legends Que tengo en caja Que es la de Star Lord Pues aquí Por ejemplo Doctor Strange Y pues aquí Los accesorios De De Deadpool A mí aquí Por ejemplo Aquí está Aquí está guardado Porque está esperando Si todo sale bien Ya en enero Por fin me llega Lo que es el Mandaloreano En este caso Pues aquí está The Child Baby Yoda O Grogu Que en este caso Pues aquí está Bastante chiquitito Y pues ya Afortunadamente Por fin En enero Ya me avisó Mi dealer Que por fin Me va a llegar El Mandalorian Así que pues Ahí lo voy a tener Ahí lo voy a sacar Lo voy a volver A sacar otra vez Para tenerlo Exhibido Con su papá Mando ¿Qué más tenemos? Tenemos este Crosshairs Bobber Punch De Age of Extinction Esta figura Realmente es muy sencilla Pero la conservo Más que nada Porque fue un regalo De mi Fue un regalo De mi mamá De navidad Y realmente Pues es una figura Que puede que Pues sea completamente Para niños Pero lo tengo mucho cariño Entonces realmente La tengo aquí guardada O sea Entonces Pues es justamente por eso La verdad es una figura Que a pesar de que es para niños Pues le guardo mucho cariño Porque pues Me la regaló mi mamá Y pues mamá Si estás viendo esto Que Porque ahorita no estás en la casa De verdad te lo agradezco Y créeme que pues Yo conservo este Pues lo conservo completamente Para ti Aquí está la caja del Blur De Trenton Return Y por último Y ya para finalizar Y ya para recoger todo esto Tenemos aquí Este Optimus Prime Clase Voyager creo La verdad es que sí Clase Voyager De Transformers Prime Beast Hunters Que pues esta la conserva Ahí en su caja Si la he sacado Aunque no crean Que conservo Que guardo las cosas en caja Más que nada es por espacio Pues bien Ahorita me voy a poner A ordenar todo esto Pero pues ahí está Completamente otra parte De la colección La siguiente parte Pues sería Lo que sería El librero Que está justamente ahí Que pues ahí ya tengo Más cosas Pero pues esperemos Y que Para antes de que Termine el año O incluso ya Iniciando un nuevo año Pues les traiga Lo que sería Esa nueva parte Y pues bien Ya saben Si les gustó este video Denle me gusta Compártelo con sus amigos Y suscríbanse para más Recuerden lo que sería Activar las notificaciones Para que no se pierdan De ningún nuevo video Recuerden seguir Lo que sería Las redes sociales De mis amigos Y colaboradores En este caso Mi buen amigo Mi mejor amigo MD Comics Para que vayan y lo chequen Lo que sería Galaxia Comiquera True Believers De Jesus Que de hecho recientemente Está volviendo a subir video En las redes De Multiversum Comics Que en este caso Pues justamente Este jueves Vamos a tener Pues episodio Dedicado A lo que sería Navidad Para que vayan Y lo chequen También Lo que sería Las otras redes Por ejemplo Arena Comics En este caso El Super Boss Que ya no es Super Boss Es Super Boss Y pues todo lo demás Ya saben Todos los links Están abajo en la descripción Pues para que vayan Y lo chequen Y pues Por mi parte es todo Yo soy Spider Arsenal Nos estamos viendo En un próximo video Hasta pronto Ok Pasa que se me olvidó Antes Se me olvidó Antes de acabar el video Se me olvidó En esta casa Estoy aquí arriba De mi closet Ay a ver si no me caigo En esta ocasión Se me olvidó Pues mostrarles este Que de hecho No he recordado Que tenía ahí guardado Que es el El Gauss Hawk De la UNSC De Halo Megablocks Y pues aquí está Ya Ya de aquí Se acaba completamente El video Si les gustó Ya saben Denle me gusta Compártelo Y suscríbanse Para más Nos estaremos viendo pronto Yo soy Spider Arsenal Y Llamen a los bomberos Para que me bajen Por favor Amigas y amigos Si les gusta mi contenido Les invito a todos A darse una vuelta Por lo que sería el canal Activar las notificaciones Para que no se pierda Ningún video Y sobre todo Suscríbanse Para más videos Como este Mi nombre es Spider Arsenal Nos estamos viendo En un próximo video Hasta pronto